Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, hoy empezamos un nuevo formatín en el canal Pues sí, hoy empezamos, como estáis viendo en el título, con los reconstruyendo Esta idea me la dio un suscriptor, que imagino que estará apareciendo por aquí, imagino Y bueno, pues vamos a probar, si os gusta, lo podemos hacer más a menudo o incluso, a ver, diario, diario no Pero más a menudo sí Todo dependerá del apoyo que tenga, de los likes y los comentarios, como ya sabéis, porque así funcionamos en mi canal Hoy, como estáis viendo en el título, empezaremos con el reconstruyendo del Olympique de Lyon, equipo francés Que todo el mundo obviamente conocerá y que ya sabéis en la situación que está actualmente Si no me equivoco, están en descenso, están con unos problemas económicos y de directiva y demás bastante raros Además la afición también, sabéis, ¿no? De lo que hablo más o menos, tampoco quiero indagar porque esto no es un vídeo de información Si no es un vídeo para entretenerse, pero bueno, ya sabéis la situación en la que está ahora mismo el Olympique de Lyon Haremos simplemente 5 temporadas, en las cuales, ojo porque esto es complicado, igual se me ha ido la pinza E igual, pues queda fatal este vídeo, pero es lo que sí me ha ocurrido Vamos a intentar ganar una liga, tened en cuenta que es la liga francesa, está el PSG No sé el presupuesto que hay en el Olympique de Lyon, así que calma Una copa y una competición europea Yo creo que está bastante asequible, repito, 5 temporadas en 5 temporadas La primera va a ser literalmente de prueba No sé ni qué equipo tiene, no sé ni qué presupuesto tiene, no tengo ni idea Entonces hay que verlo un poquito Estaría mal, no estaría mal el tema del Balón de Oro, de conseguir un Balón de Oro y demás Pero eso ya lo dejamos para un futuro porque va a ser complicado Ya estamos por aquí presentados como entrenadores del Olympique de Lyon Vamos a ver qué tal se nos da este reconstruyendo Repito, 5 temporadas, una liga, una copa y una competición europea Así puede ser que no sea evidentemente la Conference League Si puede ser Europa League o Champions mejor Pero bueno, que si es la Conference yo me conformo también Visión táctica, esto simplemente lo vamos a hacer rápido Aceptamos en estándar, pillamos al mejor entrenador posible Por supuesto, yo qué sé, por pillar a alguien para que me deje salir de este menú, por favor Me estoy agobiando, déjame salir Vale, tenemos bandeja de entrada, vamos a quitarnos rápidamente los mensajes Que no me interesa ahora mismo ningún tipo de mensaje Lo que me interesa es el presupuesto 58 millones, a ver, se pueden hacer cosas Se pueden hacer cosas con 58 millones Pero va a ser difícil, va a ser un poco complicado Veamos la plantilla En cuanto a media, porque obviamente esto es todo simulado En cuanto a media vamos muy mal Ya veo jugadores aquí como Lorren, como Chaletacar, como Tagliafico Aunque me duela porque Tagliafico me gusta mucho Tolisso también, veo jugadores aquí Myline Niles, padre mía Adrielson, Enrique Toda esta gente va a salir, aquí hay que hacer limpieza Hay mucho joven, como Schar, como Larouche, como Le Penan Alvero creo que también es bastante jovencito Diaguara, Moreira No sé si hay alguien más, la verdad Kumbedi, Kumbedi también es jovencito Hay varios jugadores con cierta proyección Yo creo que la formación habría que cambiarla a un 4-3-3 Por ejemplo, yo creo que es lo más factible Ryan Cherky se quedaría ahí, por ejemplo Y meteríamos aquí en banda, pues a nadie Porque no tenemos absolutamente a nadie, ¿vale? Pero bueno, hay que fichar, hay que fichar jugadores Podríamos meter a Moreira, por ejemplo Meteríamos ahí a Moreira Más o menos sería este el equipo titular Pero ya os digo que el 40% de aquí tienen que ir fuera Vamos primero con las ventas Lo más importante, hay que sacar dinero Tenemos 3 porteros Justin Bengui Vamos a dejarlo por si acaso López le pasa algo Yo me quedo con López Vendemos a Perry Que encima son los dos claves, lo cual no nos interesa Tagle a Fico, lo siento mucho Pero transferible Y Enrique también Necesitamos un lateral izquierdo Urgente, ya está O sea, no hay más Love Ren también, 33 años Este tío se va a retirar enseguida Hay que sacarlo de aquí Chaletacar está cedido Bueno, pues que se quede Adrielson, fuera O'Brien, 22 añitos Le podemos aumentar el valor para venderlo Igual vale la pena Clinton Mata Transferible también Toliso, lo siento mucho Transferible, es un jugador que no me gusta personalmente Me gustaba en su época cuando empezó a destacar Ahora ya no lo quiero Mylon Niles Transferible, por supuesto Cogísimo Cogísimo ¿Y qué demás tenemos? No tenemos nada más No tenemos delanteros O sea, tenemos la caseta y ya está Que la caseta le quedará una o dos temporadas buenas Bueno, nos tenemos que quedar con la caseta De momento Pero yo creo que ya están todos a la venda ¿No? A Cucu es joven No, tiene 25 años A Cucu fuera también Ya está Toda esta gente Que se vaya cuanto antes Porque tenemos que fichar jugadores Vamos a ver también El tema de los objetivos Porque recordad Me pueden despedir en cualquier momento Porque vamos a simular Todo eso es complicado Desarrollo juvenil Fichar menos 3 jugadores con menos de 20 años Fichar jugadores de la cantera Para defensas Esto me va a tocar hacerlo fuera de cámara Por lo menos para que no nos despidan Que no O sea, que si nos despiden Que no sea por No cumplir el desarrollo juvenil Difusión de la marca Hay que fichar un delantero clave Cuidado Porque no se me ocurre ningún francés Estoy tirando de base de datos De memoria Debería buscar en Sofifal La verdad Pero he apuntado bastantes Bastantes jugadores O sea, cuando tengo bastantes De memoria He apuntado unos cuantos No está nada mal No está nada mal Pero seguramente tenga que apuntar Y ahí está La primera salida O la segunda Porque Tagliafico Ya se va Efectivamente Al Sporting de Lisboa Por pedazo de 15 millones Me parece una barbaridad 15 millones Por un tío Que es muy bueno por supuesto Pero que Joder Ya tiene 30 años ¿Sabes que? No sé Me parece raro Y Toliso Que finalmente se va Al Nantes Por 10 millones Así que ya hemos sacado 25 millones Solo con dos jugadores Y tiene que salir El portero suplente Que creo que valía pasta A ver que tal El primer partido de pretemporada Yo creo que imagino que bien No sé La verdad No tengo yo muchas aspiraciones Con este equipo Ahora mismo 2 a 1 El Crystal Palace Gol de la cachete En el último minuto Bien Y gol de la cachete También para empezar El partido Bueno Empezamos bien la pretemporada Algo es algo Menos es nada Ha quedado literalmente Igual el segundo partido Dos goles de la cachete Otra vez en el 89 Para ganar el partido Menuda pretemporada Nos estamos marcando Ojo porque nos ha llegado Una bomba La cachete Al Borussia Dortmund Por 24 millones Un tío de 32 años Que se retirará En dos temporadas Aproximadamente Y que va a ir bajando De media considerablemente De hecho creo que tenía 82 Hace un momento Y hacía 81 No lo sé Me ha parecido ver eso Eh quizá A ver es nuestro evaluarte Pero es que hay que rescatar A Olympia de Lyon Está en las últimas Yo creo que podemos negociar Esto con el Borussia Creo que se puede negociar Me duele en el corazón Porque quería que se quedase aquí Pero ya que me llega Una oferta tan buena Yo que sé 28 millones Me parece una burrada La verdad Eh Lo siento mucho Lo siento mucho Por la cachete Para mí Era el evaluarte del equipo Nos obliga esto sí A fichar un delantero Clave, clave, clavísimo Pero creo que Acertamos La verdad Ojo porque es la salida Quizá más dolorosa del club Sale Alexander la cachete Pero para un equipo Que necesita muchísimos cambios Hay que cambiar absolutamente todo Y nadie es imprescindible Ni muchísimo menos Nadie está por encima del club Alexander la cachete Ya no va a dar el rendimiento Que queremos El Arus tranquilo Que sale cedido Simplemente tranquilo No te pongas nervioso Que sale cedido No lo quedaremos Aunque en 5 temporadas No creo yo que el Arus Nos dé tiempo A sacarle partido La verdad Pero bueno Y vamos a ver el presupuesto Porque ahora mismo Tenemos 113 millones Se pueden hacer cosas Vamos a empezar Vamos a empezar por orden Lateral derecho De momento Clinton Mata No ha salido Mi intención es traer De vuelta a malo gusto Pero no ha salido Clinton Mata Nos podemos De momento Mantener Necesitamos Si o si Un lateral izquierdo No tenemos ninguno Hemos vendido Hemos vendido a los dos Tenemos a Teo Hernández Que son 100 millones No renta Lucas Hernández El hermano Que son 50-60 millones No renta Tenemos a Lucas Diñé Que aunque no sea gran cosa Es veterano Es un buen jugador Conoce la liga 15-20 milloncitos Está bastante bien Tenemos a Ferland Mendy Que no es caro Yo me esperaba Que fuera mucho más caro Pero 25-30 millones Me parece poquito Y tenemos a Ismael Jacobs Que es bastante barato Yo creo que voy a ir A por el regreso De Ferland Mendy Vámonos A por Ferland Mendy Necesitamos un lateral izquierdo De garantías Un lateral izquierdo Que por lo menos En el juego Sea una bala Porque en la vida real Yo los partidos de Madrid No los veo Así que no tengo ni idea Si es espectacular Como en el FIFA Yo sé que en el FIFA Es asquerosísimo 25 millones ¿Se ha enfadado Carlo Ancelotti? Bueno Pues lo va a fichar tu prima Por otra parte Necesitamos centrales Y aquí tenemos Una perla Una perla Increíble del Lille Que lo podemos sacar Muy muy baratito Quizá 10-12 millones Lo podríamos sacar Podemos intentar Un intercambio Por algún jugador Que no queramos Como podría ser Madeline Niles Por ejemplo O Akuku Te doy Akuku Y te doy Yo que sé 8 millones Por ejemplo ¿Te imaginas? Hostia Tenía que haberlo ofrecido menos Bueno pues llega Una de las perlas Del Lille Que viene Directamente Al Olympique De Lyon Leni Lloro Central Con mucha envergadura Con mucho talento Se va también Por Akuku Nos podría haber costado 12-15 millones Seguramente Porque es un tío Joven Y bastante bueno Nos ha costado 8 Nos hemos quitado A un jugador de encima Que no iba a jugar Y encima llega Un central Con muchas Ganas De triunfar Creo que otro De los que hay que aprovechar Es Matistel Si que es cierto Que no es tan barato Como yo me esperaba Me esperaba que fuera Un poquito más barato Teniendo en cuenta De eso que tiene 18 años Aunque esté en el Bayern de Múnich Me esperaba yo Algo más baratito De todas formas Creo que es el momento Porque la temporada que viene Igual cuesta 40 millones Entonces Vamos a intentar un intercambio Por uno de los centrales Tenemos por ejemplo A Yo que sé Jacob Bryan O Dejan Lofren Por ejemplo Lofren tendría que estar flipando Si se va Ahora mismo Al Al Bayern de Múnich La verdad 10 millones Y una cálcula por reventa También te doy Enviamos oferta 11 millones Más Lofren Espectacular Nada Espectacular Espectacular Un negociador nato Pues ahí está Un negociador nato Soy La llegada de Matistel Queríamos promesas Toma promesas En fin No vamos a fichar Todos solo Chavales de 18 19 20 años Vamos a fichar Obviamente También jugadores veteranos Pero El que íbamos a por El que era Ferlamandí Nos ha hecho todo el lío El Carlo Ancelotti De cabeza literalmente A por este señor Vamos a ver 20 millones Y le damos a otro jugador Tenemos Tenemos a Drielson Por ejemplo Tenemos a Lucas Perry Hostia Lucas Perry Y 18 millones Estamos hablando ya de 30 Y 16 500 Por ejemplo Cuidado Cuidado Enviamos oferta Hostia 34 millones Y no quiere jugadores Vale Vamos a ver 28 28 28 millones Me parece Una muy buena oferta Enviamos 31 Ya está Ya está Está bajándose Los pantalones Se los está bajando Está a puntito Está a puntito Está a puntito 29 Enviamos oferta Aceptan Porque Prenturán 29 millones Pues ahí está Otro fichaje Top Que Prenturán Que llega como jugador Clarísimo Para el centro del campo Para dar También Otra vez Juventud Tranquilos Que traeremos más gente Hay que Ir haciendo la plantilla Y esta primera temporada Va a ser un poco más lenta Que todas las demás Pero porque hay que hacer Una plantilla prácticamente nueva Ahora mismo la plantilla Quedaría tal que así No es nada mala Podríamos poner aquí a Chaletacar por ejemplo Pero bueno Esto Chaletacar Está cedido Y Adriel Queremos que salga Igual que Lucas Perry Nos falta También Fondo de armario Pero no me parece Mala plantilla Para una primera plantilla En una primera temporada Matistel Seguramente Hay que ponerlo delantero Y fichar un banda Lo que sea Algo haremos ahí Pero me refiero Así de inicio Creo que Tiene buena pinta Vamos a entrar otra vez Con Fernand Mendy Que era un jugador Que yo creo que Puede ser perfecto Ahora mismo Puede ser perfecto Y puede ser clave Para esa defensa Sí que es lo que también También nos pedían Fichar un delantero Necesitamos un delantero Necesitamos un delantero Pero bueno Vamos poco a poco Adrielson Te ofrecemos Adrielson Y te ofrecemos 20 millones Estaremos dándote 30 millones Carlos ¿Qué me dices? ¿Enviamos oferta? ¿Ahora me acepta? ¿Ahora me acepta? En fin No va a salir Por 20 millones En Fernand Mendy Bastante más barato De lo que yo me esperaba Y ahí está La llegada De Fernand Mendy En el Olympia de Lyon Creo que este tío Jugó en el Olympia de Lyon Puede ser Lo pisó Digo yo Lo fichó el Madrid En el Olympia de Lyon No estoy seguro Porque yo la liga francesa No la controlo mucho Pero me suena que sí Me suena que Fernand Mendy Era del Olympia de Lyon Llega por 20 millones Más Adrielson Nos quitamos a un tío Que no queríamos Y llega Fernand Mendy Nos abarata el coste Del fichaje Lo cual Es perfecto Lo que sí que es cierto Es que nos falta o bien un delantero O bien metemos a Matistel En la posición delantero Que sería lo más oportuno Y traemos un extremo izquierdo De muchas, muchas garantías ¿Y traerse a Saint-Maximán De vuelta al fútbol europeo? Creo que sí Vamos a traernos a Saint-Maximán De vuelta al fútbol europeo 42 millones por Saint-Maximán No Pues creo que ha llegado el momento Vamos a por Nabil Fekir Vamos a por Nabil Fekir Vamos a devolverlo Al fútbol francés Intercambio de jugadores Te doy a Lucas Perry Te doy a Lucas Perry Y te ofrezco 20 millones ¿Aceptamos? 44 millones más Fekir O sea, por Fekir 35 millones que es lo que vale A ver qué dice A ver qué tal se lo toma 44 por 200 Vale, no se baja del burro La tensión está al máximo 40 es la última oferta Que le puedo hacer En la última oferta Enviamos Van a pensarlo Bueno Bueno Igual nos da tiempo a sacar a alguien Nos piden 42 millones Menuda negociación Hijo de mi vida Menuda negociación Igual si le negocio ahora Se raya y me pide más ¿No? Esto creo que pasa a veces Esto creo que pasa a veces Te doy 40 millones Y una cláusula por reventa Del 10% Enviamos oferta ¡Aceptan! Perfecto Nabil Fekir Fichaje estrella de esta temporada Pues así quedaría En principio repito A falta de que salga El maldito Lucas Perry Y Maldon Niles Si nos dan algo por él Que no creo Así quedaría el equipo Sí que es cierto que nos falta Fondo de armario Pero hay gente joven Le Penan, Sardio, Mandé Bueno, Mandé no tanto Pero Kumbedi Valdé también Son jugadores que tienen Cierta proyección Que quizá en un futuro No muy lejano Nos puedan dar Ciertas alegrías Creo que se queda buena plantilla Si sacáramos dinero Pues obviamente Echale atacar fuera Clinton mata fuera Y mi idea sería Malo gusto Y por supuesto Maxens la croix Vale, ya ha empezado la temporada Como veis Hemos empatado el primero Y hemos ganado los dos Ni tan mal Ni tan mal Vamos a hacer aquí una pausa Simplemente por el tema Del fichaje O de las ventas Que podamos hacer Si es que nos llega alguna Ya ahora sí Ha acabado el mercado No hemos podido sacar A Lucas Perry Así que lo sacaremos La temporada que viene En principio Vamos directamente A la mitad de la temporada Al siguiente mercado En mitad de la temporada Repito A ver qué tal Ya hemos llegado A mitad de la temporada Veamos cómo está La situación En el club Ahora mismo Creo que tocaba Copa Efectivamente Creo que empieza la Copa Si no me equivoco Efectivamente Empieza la Copa Ahora Y nos tocó Clermont De momento bien De momento En Copa Algo podremos rascar Vamos a ver La Liga Cómo estamos en Liga Décimos Décimos Ha empezado mal esto Ha empezado bastante mal A ver Meternos en Europa No es difícil Pero sí que es cierto Que ha empezado muy mal PSG Marsella No los pillamos Ni en 10 vidas No me gusta a mí Mucho esto No me gusta a mí Mucho esto Quiero ver El tema de estadísticas Cómo va el equipo Antonio López Está bastante disgustado Ferlan Mendy Ahí sigue No ha subido nadie De media Nadie ha subido De media Absolutamente nada Mira vamos a usar un poquito Algo es algo Le Penan Tampoco Maxes Cacaré Tampoco Turán Tampoco Sánchez Que este está cedido Fekir Cherky Ha subido un puntito El Arush Está cedido Nada Noamá Ha subido un puntito Matistel Igual Vaya telita Siete partidos Un gol Una asistencia Fekir eso sí Ocho goles Cuatro asistencias Se nota Fekir Se nota bastante Fekir Pero Bastante deprimente La primera temporada Va a ser Durilla No la vamos a jugar así Esta temporada No tiene muy buena pinta Es lo que hay Vamos a ir directamente Al final de la temporada A ver qué pasa Vale pues ya ha acabado La temporada Vamos a ver Los resultados finales He visto ahí un premio al manager Que nos han dado En Liga hemos quedado sextos No sé si el sexto En la Ligue 1 Clasifica a Europa No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad Me parece raro Que en Francia No clasifique el sexto A conference Aunque sea Sí que es cierto Que hay un colchón de distancia Muy amplio A 10 puntos Pero bueno Hemos remontado un poquito La Liga Tenía muy mala pinta Ya que si era El Olympique de Lyon Actual Quedar quinto ahora mismo O sexto mejor dicho El PSG de momento Años luz Años luz Perdón 31 puntos de distancia Bastantes puntos Goles a favor 52 44 goles en contra Mucho empate Hemos hecho Y eso pues también nos ha perjudicado Vamos a ver la Copa Que tal ha quedado Somos campeones La primera temporada Por eso la Liga ha funcionado mal Claro Porque estábamos centrados De lleno en la Copa Primero objetivo cumplido Ya tenemos una Copa Nacional Nos quedan cuatro temporadas Para conseguir mínimo una Liga Y mínimo una competición europea Si puede ser Que no sea la Conference League Que no le hago yo ningún asco Pero Que tenga un poquito más de renombre Lo que pase Vamos a ver el tema de estadísticas A ver cómo han acabado Este tío que se quiere ir Anthony López se quiere ir En lo que hay Ha jugado solo 10 partidos Lucas Perri le ha ganado la titularidad No sé el por qué Pero bueno Por edad y por media Pues nos viene mejor Lucas Perri Así que De momento se quedará Fernand Mendy 39 partidos 3 victorias 2 asistencias O sea 3 victorias digo yo 3 goles 2 asistencias No está mal Lenny Lloro Ha subido un puntito de media Bien Poquito a poquito Suave suavecito Le Penan también ha subido Maidan Lloro Buenas tardes Kakere también ha subido Kepren Turan también Fekir sigue igual Pero ojo 13 goles 13 asistencias O sea en 26 goles Directamente ha participado Este señor En 39 partidos Cuidado Ryan Cherky 3 goles solo Pero 10 asistencias Muy bien también También ha subido de media Igual que Larus Que está subiendo En el Granada Cedido Está subiendo una barbaridad Nuama también está subiendo 76 de media Matistel 6 goles Una asistencia Un poquito pobres Los números De Matistel Pero bueno Es jovencito Tiene 19 años Hay que darle Un margen todavía De mejor Así que Podemos avanzar ya Directamente Hacia el día 30 por ejemplo Simulamos el resto Y ya está Vale ahora sí Ya vamos a llegar Al final de la temporada Vamos a ver los objetivos Que hemos hecho Porque hemos cumplido Pues hemos cumplido bastantes Así a lo tonto Hemos ganado la copa Nos ha faltado clasificar A competición europea Que quedándose estos Entiendo que no clasificamos Aunque hemos ganado la copa Eso nos da validez Para ir a Conference O Europa League Algo así Podría estar bien Podría estar bien Pero bueno No paran de llegar a ofertas Pero claro Es que ahora mismo No me interesa Me interesa cuando empiece La temporada que viene Si no pues obviamente No me renta La verdad No me renta Vale ahora sí Ya hemos llegado al final de la temporada Que me he rayado de mes Y no me he dado ni cuenta Hay un montón de ofertas por aquí Que no me interesan Ni nada De verdad Anthony Déjame vivir Por favor hijo Déjame vivir Vamos ahora sí A continuar Deberíamos de llegar ahora sí Al final de la primera temporada Que no ha sido Repito No ha sido nada mala O sea Sextos clasificados Casi en Europa O a lo mejor en Europa Porque hemos ganado la copa Creo que Al fin y al cabo Es una gran temporada Por lo tanto Ah vale Pensaba que me habían despedido Por lo tanto Seguimos una temporada más Ya estamos en la nueva temporada Segunda temporada Y solo nos quedan realmente Dos objetivos como tal Por cumplir Así que Pinta todo Bastante bastante bien Vamos a darles a todos El enfocado al rendimiento Para que puedan disputar Minutos Han llegado O han vuelto Mejor dicho Muchos jugadores Tenemos que volver a hacer salida Antonio López Tiene que salir Por supuesto Lucas Perry Que no va a salir finalmente Al final no lo puse a la venta A este hombre La verdad es que estoy fumadísimo No tengo ni idea de lo que hago O lo que dejo de hacer O'Brien Yo creo que vale la pena ahora Sacarlo Yo creo que ahora vale sacarlo Vale la pena Perdón Sacarlo Clinton mata A ver si ahora sí que nos llegan ofertas Porque cuando no juego Ir simulo todo Llegan ofertas Y cuando estoy esperando una oferta No llega oferta Qué casualidad FC Qué casualidad Mine and Lines Que también había llegado un montón de ofertas Y nada Y habían pagado su close lo antes Y al final No ha salido tampoco Florence Sánchez 21 años Este lo podemos sacar Por media no va a mejorar mucho Y encima nosotros no lo vamos a sacar Igual Mamadou Diaguara Perdón También puede ser interesante Sacarlo Tino Kadeguere Fuerísima La verdad Fuerísima 100% Amin Sar También Vamos a darle puerta Y Lega También Vamos a darle puerta Más jugadores puestos a la venta Y vamos a ver el dinero Que tenemos esta temporada Porque tenemos 68 millones 10 millones más Que la temporada anterior No está mal Se pueden hacer Bastantes 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 Cositas Perdón Objetivos Que tenemos por aquí Fichar a 3 jugadores nacidos en Europa Vale Fácil Llegar Estamos en Europa League Estamos en Europa League Llegar a la fase de grupo Estamos en previa Estamos en previa Pero bueno Algo se puede hacer Clasificar para la Champions vía Liga Y llegar a octavos en la Copa La Copa es nuestra La Copa es nuestra Mientras no nos toque el PSG La Copa es nuestra Ahí está La salida del tuyido My Night Nile Que a mí me gustaba en su día Tengo que reconocerlo Que a mí me gustaba verlo jugar en su día Me gustaba en un juego No sé por qué me gustaba Pero es que es un tuyido A día de hoy es muy malo No me gusta O sea no es que sea muy malo Sino no me gusta No me gusta a mí personalmente Y ya está Oferta también por Seculega Y por Matistel del West Ham 30 millones eh Matistel no ha hecho gran cosa Igual la revalorización Puede ser real eh Nos costó ¿Qué nos costó? 15 millones 10 millones No 11 millones o algo así Ya puede ser interesante Igual una temporada más lo aguantamos Y luego le sacamos 50 kilos a quien sea Más salidas por aquí Anthony López El pesado 8 millones y medio Una venta muy buena De un tío de 33-34 años Que por supuesto Va a ir para atrás O sea no se podía hacer Una mejor oferta A Minsar Que sale por 7 millones al Monza Ya estamos sacando pasta eh Cuidado Musa Diaby Uy 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 Se me hace la boca agua ahora mismo Se me hace la boca agua ahora mismo Oferta también por Tino Cadeguere Que vamos a aceptar directamente Sin mucha Mucho más preámbulo Vamos a intentar fichar primero A Sasha Boy ¿Vale? Porque en malo gusto vale lo mismo Tiene menos media Menos edad también Pero ¿Sabes? Yo creo que nos puede salir Más a cuenta Tenemos algo que Intercambiarle Algo que darle Es que no tenemos nada Para dar a los equipos Vienen los equipos aquí Y no tenemos nada que ofrecerle No tenemos ni un café para darles Eh No tenemos nada Literalmente Clinton mata Clinton mata Te ofrecemos Te cambiamos un lateral por otro Y te ofrecemos Eh 28 millones Le estaremos dando 33 Claro Hay que darle 30 millones 30 millones 30 millones Y una cláusula por reventa Del 15% Enviamos oferta Me he pasado Me he pasado Siempre me pasa lo mismo Si te aceptan al momento Es que te has pasado Es que te has venido arriba Te has engorilado Y te has pasado Creo que un fichaje Como el de Alain Saint-Maximán Puede ser interesante Segundo intento Que hacemos por él Segunda temporada Insistiendo Con el jugador francés El ex del Newcastle United Que ahora está En el Aljali este O como se llame El Aljilal O como se diga esto La verdad No lo sé Eh Vamos a ofrecerle 30 millones No me va al mando Ahora sí 30 millones ¿Tenemos algún jugador De estos malos Para abaratar? Eh La Chiri por ejemplo Bueno El Chiri no es malo Tiene buen potencial y eso Eh Centrales no me quedan Centrocampistas Tenemos a alguien Eh Florence Sánchez Que lo habíamos puesto a la venta Por ejemplo Le estamos dando 32 millones al final Que es lo que quieren Y una cláusula por reventa Del 15% Y veíamos oferta 34 Más el jugador Me parece estupendo Nos quedan todavía 20 millones Se pueden hacer cosas Se pueden hacer cosas Se hizo realidad A la segunda bala vencida Alain Saint-Maximán Que vuelve No sé si hasta alguna vez No lo recuerdo Porque yo siempre lo recuerdo El Newcastle United No me acuerdo en ningún otro equipo Ahora mismo en mi cabeza No existe otro equipo Para Saint-Maximán Pero Regresa a su país natal Eso seguro Vuelve a Francia A la Olimpia de Lyon Ya tenemos un banda En condiciones Un banda con carisma Con personalidad Nos quitamos a Florence Sánchez Nos ayuda a abaratar un poquito El fichaje Y yo creo que Nos sale bastante A cuenta Este gran fichaje Para la banda En este caso Derecha Porque ya tenemos a Ryan Serki Por una banda Quitamos aquí A Tino Cadeguere Que además Va a salir Entra Alain Saint-Maximán Que habría que cambiar La posición a lo mejor O no No hace falta ¿no? De repente no hace falta Es extremo banda Es lo mismo Literalmente Así que El equipo titular Faltaría simplemente Un central Que sí que es cierto Que yo quería fichar A la Croix Pero que lo ha fichado El PSV Y ahora no sé qué hacer Ah claro Tenemos ahora El partido de Supercopa ¿no? Claro Campeón de Liga Contra campeón de Copa La Supercopa francesa Contra el PSG Cuidadito Porque tenemos un central Que se llama Sar Que tiene 67 y media Que tiene mucho potencial Pero es que ahora mismo Nos falta un central En condiciones Vamos a ver Cómo queda la Supercopa 1-2 al final Golito de Mbappé En el 87 Para tocar las narices Bueno El PSG de momento Está a años luz de nosotros Tienen que llegar todavía Algunos informes ¿vale? De algunos centrales Que estoy intentando observar Pero empieza ya la temporada Por lo tanto Vamos a simular rápidamente Estos primeros partidos Para que me lleguen En los informes Jugamos con Sar de central Porque no tengo nada más Y empezamos contra el PSG La Liga O sea que no espero yo Gran cosa Fuera de casa 2-1 Gano el PSG Al PSG Va a ser difícil Estar reconstruyendo Porque el PSG Precisamente es un equipo Que en modo carrera En automático Se va mejorando A unos niveles espectaculares Bueno pues un central Al que nos llegaría Perfectamente 26 años Central Competente Que si lo hacemos Un poquito bueno Lo podemos revalorizar Sería Bud Faes El belga Jugador del Leicester Vamos a intentar traerlo Para fortalecer A nuestra zaga Vamos a ofrecer cantidad Porque ya no tenemos Juegos para dar La verdad Vamos a ofrecerle Yo que sé 15 millones Yo creo que el Leicester Aceptará 15 millones Por cakeret Tú flipas Y encima tengo que pagar O sea me piden 20 millones Realmente Complicado Complicado ahora mismo Como eso Vamos a ofrecerle Vamos a ofrecerle 16 millones Enviamos oferta 16 700 Me parece una buena oferta Vamos a fichar a Bud Faes Pues ahí está Prácticamente cerramos plantilla Para esta temporada Plantilla muy corta Solo tenemos Uno o dos jugadores De reserva O sea no de suplente De reserva Tenemos muy poca plantilla Pero Creo que fortalecemos ya El equipo Para que esta temporada Sea un poquito mejor Que la anterior Si que es cierto Que es difícil Pero bueno Hay que clasificar para Champions Nos pedía La directiva No confío yo tanto en eso Nos quedan todavía 10 millones Pero con 10 millones Ya no hacemos Gran cosa Entonces Yo creo que Así podemos cerrar Directamente Plantilla Con una muy buena plantilla Así que Dicho esto Nos vamos directamente Al calendario Y ahora ya si Nos vamos a la mitad De la temporada Hasta que Empiece Perdón El primer mercado De temporada Ya hemos llegado A la mitad de la temporada Veamos como estamos En Europa League Si hemos clasificado Si no hemos clasificado Empieza ahora mismo La Copa Siempre que lo paro O sea aquí O sea que entiendo Que siempre que lo paro Va a ser cuando empecemos En Copa Nos toca el Reims Partido que no es fácil En principio Vamos a ver Como está la liga Estamos novenos Que le pasa a este equipo De verdad Que pecho frío Se lo le impide León 25 puntos Estamos lejísimos De Champions Lejísimos de todo A 20 puntos Del PSG Es una barbaridad Y vamos a ver La Europa League Estamos clasificados No estamos clasificados Que hemos hecho Ronda de preliminar Hemos pasado la fase Hemos pasado la fase De grupos Con 6 puntos Empatados con el Shakhtar Donetsk Y a uno del Helsinki De verdad Por lo menos nos hemos clasificado Nos toca el Celtic de Glasgow Algo se podrá hacer Digo yo Bueno pues nos vamos ya Al calendario Y a ver como acaba esta temporada Tenemos el partido de Copa Tenemos la liga Que estaba muy mal Tenemos el partido De Europa League Aquí se simula todo de golpe Todo de una Casi duelen menos las heridas Vámonos directamente A casi Casi el final de la temporada Porque luego me quedará el otro mes Que me tengo que acordar Así que avanzamos Ya hemos llegado al final de temporada Para no variar Contra el PSG Se pierde siempre Siempre se pierde No hay forma de hacer nada Hemos vuelto a quedar sextos Pero que equipo Más pecho frío es este Segunda temporada Segunda temporada Que quedamos sextos Confiemos en la Copa Y en la Europa League Aunque en la Europa League Creo que he visto algo No me he dado cuenta Pero me ha parecido ver Que no ha habido suerte Creo eh No estoy seguro De todas formas vamos a ver Copa Nacional Efectivamente Ha ganado el Lens En penalti Contra el Met Y Hemos caído En octavos Contra el Rens 1 a 3 Nos ha ganado el Rens Madre mía Que pecho frío Y Europa League Ha ganado el Niza Final francesa Niza Marsella Y hemos caído en Bueno Hemos caído en la ronda preliminar ¿No? Hemos caído en la ronda preliminar ¿Puede ser? Sí Efectivamente El Celtic nos ha ganado penaltis Pecho frío Equipo pecho frío Temporada en blanco Temporada de cero Temporada bastante mala Vamos a ver un poquito La plantilla Cómo está Si está mejorando No Mira Lucas Perri está mejorando muchísimo Fernand Mendyk Subió un puntito Bud Faes Ahí está De momento Yoro que sigue mejorando Shard también Boy también está mejorando muchísimo Kumbedi Lepenan también Aunque está bastante descontento Alvero Kakeret también por supuesto Kepren Turan también Fekir Cherki también El Alush también Este es un canterero que ha extendido Porque tenía un canterero ahí Y era bueno Y lo ha extendido Pero no Obviamente no lo vamos a utilizar mucho Zeymaximan que sigue mejorando Y Matistel Que también ha mejorado Así que El equipo ha mejorado bastante Pero sí que es cierto Que nos ha dado la cosa Llegamos al final del todo de la temporada En cuanto a objetivos No habremos cumplido gran cosa La verdad Ahí está Nos hemos quedado un poco Bueno No nos hemos quedado mal No nos hemos quedado mal Nos ha faltado clasificar a Champions La verdad Vía Liga Pero no es mala temporada Yo confío Confío en que nos quedemos Otra temporada más Pasamos a la tercera Ya estamos en la nueva temporada Vamos a ver los objetivos Que nos marca el club Por curiosidad Esto lo miraré luego Porque obviamente no interesa ahora mismo Consigue 5 partidos sin perder Ficha 3 jugadores nacidos en Norteamérica Es que esto es más random que random Llega la final de la Conference League Hemos clasificado a Conference Vale El sexto sí que va a Conference League Al no ser que el que haya ganado No me acuerdo Quién había ganado Igual el que ha ganado Ha clasificado Y por eso nos convalida Me sirve Me sirve Estamos en Conference Primera temporada Europa League Segunda temporada Conference Vamos para abajo Pero vamos Que ya es algo Presupuesto ¿Cuántos tenemos? Tenemos 72 millones No está mal Porque no hay que reforzar mucho La plantilla titular Sino hay que fichar fondo de armario Y obviamente si nos llega una oferta Por alguien en plan Yo que sé Matistel Nos llega a 50 millones Todo para ellos Pues finalmente ha salido Johan Le Penan Por 10 millones Pedía salir Así que nos ha obligado literalmente A sacarlo del club Es una venta no muy buena Pero bueno Tampoco Es una venta que nos haga daño especialmente Claro ahora mismo tenemos 81 millones Se pueden fichar grandes cosas Con 81 millones Podríamos reforzar por ejemplo La defensa El extremo por Cherky Un delantero por Matistel Podría ser una opción Otra oferta más Por Sasha Boy 88 millones Igual merece la pena venderlo Con los 88 millones Nos ponemos con 160 Traemos a malo gusto Que es un poco peor Pero es decente Y nos traemos un pepino de jugador Creo que merece la pena Bastante Así que Vamos a negociar Con el Milan Ha llegado el Milan con 88 Y ha llegado también La Roma con 85 Vamos a negociar con el Milan Que ya directamente Nos ha ofreciado casi 90 millones Vamos a pedir más Vamos a pedir más Obviamente Nos vamos a flipar un poquito Pero bueno Vamos a pedirle 100 millones 100 millones por Sasha Boy Y me quedo tan ancho O sea Me la pela muchísimo 100 millones Enviamos oferta 88 Ya no se baja O sea Ya es que es Es literalmente inviable Es literalmente inviable 96 y medio Vamos a ver 80 y 700 No sube No sube Le cuesta subir Le cuesta subir 95 es mi última oferta Es mi última oferta 95 millones Acepta Hostia Que ha aceptado 95 millones Bueno pues se va Sasha Boy Se va Sasha Boy 95 millones Que nos costó este tío O sea 30, 40 millones Como mucho 20 No me acuerdo No me acuerdo lo que costó Pero no costó Ni la mitad de la mitad O sea 90 Casi 100 kilos Por Sasha Boy Hemos revalorizado a este tío Lo hemos sacado por 100 millones No vamos a traer a malo gusto Que regresa al Olympique de Lyon Y encima nos vamos a fichar un pepino Segurísimo Ahí está Comprado por 30 millones Vendido por 95 Vale pues ya sabemos Lo que vale malo gusto Tiene bastante menos media Que Sasha Boy Pero creo que nos va a dar El rendimiento necesario Además Regresaría a casa Y sería un gran fichaje Para ese lateral derecho Sí que es cierto Que estamos empeorando Pero yo confío Tenemos 165 millones O sea Hay dinero Más que de sobra Yo creo que 32 millones Y una cláusula por repente Del 15% Por ejemplo Enviamos oferta 36 Me parece digna Me parece justa 36 milloncitos Hemos vendido al lateral Por 95 Nos traemos otro por 36 Me parece estupendo Pues ahí está Regresa a casa Malo gusto Que vuelve a la Olympique de Lyon Después de su paso por el Chelsea Ahora por el Leipzig Regresa de nuevo A la Olympique de Lyon Repito Hemos vendido a nuestro lateral Por 95 millones Y llega a malo gusto Por 36 Que es bastante peor En cuanto a media Pues sí La verdad que sí Hemos hecho ahí un downgrade Pues sí La verdad que sí Pero yo creo que Nos sale más a cuenta Fortalecer el ataque Y quién tenemos por aquí Recién añadido Recién salidito del horno Vitor Roque Es una de las jóvenes promesas Que hay que intentar Cazar ya 20 años Todavía tiene un valor De 60 millones Hay que intentarlo Hay que intentarlo Por todos los medios Así que Tenemos 126 millones Para gastar Vamos a pedirle Ofrecerle mejor dicho 50 millones Más 30 y tantos Todavía nos quedaría Algo de dinero Mínimo 1 o 2 millones De beneficio Nos quedan actualmente 70 millones ¿Vale? Vitor Roque En principio jugará Como extremo izquierdo Porque puede jugar Perfectamente ahí Tenemos 70 millones Repito Yo creo que se puede Fortalecer algo más El equipo ¿Cómo? Pues precisamente Con el que veíamos en pantalla Conaté Se puede traer A Ibrahima Conaté Procedente del Leipzig Ah no Del Leverkusen Digo Al Leipzig le estamos robando Todo lo que pillamos Pues no, no, no Me he equivocado Me he equivocado 60 millones Y una cláusula por remeta Del 15% Enviamos oferta 68 Se puede negociar esto Se puede negociar esto Todavía 64 Nos quedarían todavía 7 millones 67 Vamos negociando Tranquilamente 65 Ni para ti Ni para mí ¿Verdad? Ni para ti Ni para mí ¿Verdad? Enviamos oferta Ahí está Ibrahima Conaté Que viene al Olimpí de León Llegada de Ibrahima Conaté Para cerrar plantilla Hemos empeorado con Shashaboy Y Malogusto Pero yo creo que hemos mejorado Con Vitor Roque Y con Ibrahima Conaté Entonces A la larga yo creo que se mejora Esta será la plantilla definitiva Para intentar enfrentarse A esta tercera temporada Repito Hemos perdido un poco Por Shashaboy Pero hemos mejorado Con Vitor Roque Y con Conaté Espero que Ryan Cherky No se enfade mucho Pero ahora Se queda de suplente Vamos ya directamente Al calendario Nos han quedado 2 millones Estamos ahí temblando un poquito Pero bueno Vamos ya al calendario Nos vamos a mitad de la temporada Aquí justo donde empieza La Copa Ya hemos llegado A mitad de la temporada Vamos a ver como está la cosa Porque mi no me da Empieza la Copa Nos ha tocado el Lens Vaya tirita Nos ha tocado el Lens Perdón Va a ser bastante complicado En Ligue 1 ¿Cómo estamos? Décimo a primeros De verdad Que equipo más pecho frío No me lo puedo creer De verdad Estamos a tan solo 6 puntos De Europa Que es lo que queremos Pero es que este equipo No rinde No rinde En Liga En Liga no rinde ¿Cuánto está el PSG? Espérate que el PSG está cuarto Estamos a 6 puntos del PSG Espectacular Bueno Esta Liga aún Aún se puede hacer algo mal La verdad Vamos a ver la Confer del Ligue ¿Cómo está? Estamos en Ronda preliminar No Esto es porque hemos pasado De fase de grupos Efectivamente Hemos pasado como primeros Averdín Frenbarosi Y Rakow La verdad es que bien Hemos perdido un partido Que no me mola nada de eso Creo que ha sido contra el Averdín Y hemos empatado otro Que tampoco me mola nada de eso Contra el Rakow precisamente Espectacular Vamos a ver un poquito la plantilla ¿Cómo está? Lucas Perry Que sigue mejorando Mengi este también Mendy sigue más o menos igual Bud Faes ahí está Ibrahima Conate mejorando también Lloro que está siendo un espectáculo Mamaduzar también Malo gusto que mejora Bien Kumbedi que está bastante descontento Hay gente que se quiere ir del equipo Lógicamente Pero es lo que hay Más 6 que a Kret Nadam Diaguara Fekir Cherky que sigue mejorando Larus también Que lo hemos traído al Bormos Para que tuvieran más minutitos Sae Maximán Que está mejorando también Como un avión Matistel también Y Vitor Roque también Vamos a ver un poco de estadísticas 6 goles 1 asistencia 12 goles 1 asistencia 7 goles 3 asistencias 5 y 4 5 y 5 Bueno no está mal No somos un equipo especialmente goleador La verdad Eso sí que me estoy dando cuenta No somos especialmente Buenos en esa faceta Pues visto esto Nos vamos ya directamente Al final de la temporada Miedo me da la conference Y miedo me da la copa Porque la liga ya Ni siento ni padezco De verdad Ahí yo ya No puedo hacer más Así que Vamos a ver la tercera temporada No pinta bien Vale En teoría hemos llegado a final de temporada Pero veo ya Cositas Me imagino cosas Entiendo que algo ha pasado en la conference Entiendo Entiendo bastante La verdad Entiendo que estamos en la final Contra el Leipzig Hemos llegado a la final Pasando en seis finales Con un global de 3 asistencia Ante la Z Un 1-7 contra el Tuente La verdad es que hemos tenido suerte El Brujas ha eliminado al Liverpool Qué barbaridad En octavos hemos pasado contra este agua de Bucarest Bueno Bien Bien al final Está bastante Bastante bien Vamos a ver la copa Cómo ha quedado Sé que no estamos Porque lo sé Pero bueno Ha ganado el Marsella Y cómo hemos quedado Hemos caído en Madre En octavos Claro Es que nos toca el Lille Es que Es que claro O sea Empezamos contra el Lens Creo que era Y luego el Lille Es que qué barbaridad En Liga por favor Algo bueno Algo bueno Una buena noticia Quintos Nos metemos en Europa Algo es algo Algo es algo Se puede salvar la tercera temporada Porque hemos quedado en Europa Y sobre todo Porque vamos a jugar la final De la conference Cuidado eh Porque ganar la final de la conference Imagino que Te mete directamente En Europa League ¿No? Llega la final Por supuesto De la conference league Así que vamos A tomárnoslo con calma Vamos a simularlo tranquilamente Vamos a disfrutar De esta gran final Entre el Leipzig Y el Olympia de Lyon ¿Qué equipo tiene el Leipzig? Arrizabalaga Kepa Conor Bradley Danso Neizan Ake Angelinho Xaver Slager Van Garner también por ahí Openda Sesco Elmas Cuidado El Leipzig que le hemos robado Si no me equivoco A Konate Le habíamos robado al Leipzig O al Leverkusen Era Konate A malo gusto No lo habíamos robado Al Leipzig Si no me equivoco Recuperamos de nuevo Posesión Ojo con ese balón En espacio Se va a quedar solo Matistel Gol 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 Nos ponemos por delante En la final De la conference league Que va a decir la Europa league De la conference league Repito Tercera temporada Ya hemos ganado una copa Y estamos en una final De Europa Si creció que no era la que quería Pero menos da una piedra Así que vamos a celebrarlo Cuidado con esa salida Por banda izquierda Retrasa la frontal Cuidado que se cuelan Lucas Perrero Es una pasada de portero Es una pasada de portero Increíble De verdad Como estoy sufriendo Quedan 15 minutos de partido Y lo tenemos ahí Estamos a puntito Pero no paran de apretar Gol Gol del Leicic Va un Garner Que pone el empate En el 76 Lo estaban mereciendo Lógicamente Cuidado que se nos complica La cosa ahora Tocamos a la banda Buena incorporación Ahora de Fernand Mendy Que la puede colgar Ojo que se va de todo el mundo Fernand Mendy Que se vuelve loco El balón para Nabil Fekir Nabil Fekir Que se quiere ir de todo el mundo También No conseguimos Vamos a llegar A la prórroga Vamos a llegar A la prórroga Cuidadito Menuda final intensa Que barbaridad Estoy sudando Literalmente Estoy nervioso perdido Vamos a ver El balón al hueco Perfecto Para Lanza Maximán Que la puede colgar atrás Matistel Nabil Fekir No llega al gol No llega al gol Para una ocasión Que generamos Que nos está costando la vida Generar ocasiones Por favor Madre mía Cuidado con el 9 Que se va de todo el mundo Lucas Perry Que salva de nuevo Si no fuera por Lucas Perry Este partido se pierde 6 a 0 Tranquilamente Nabil Fekir Matistel Buscando de nuevo A Nabil Fekir Ahí está la salida Mira Víctor Roque Mira Víctor Roque Lo tenías ahí Ojo Víctor Ojo Víctor Ojo Víctor Gol de Víctor Descanso de la primera parte De la prórroga Nos volvemos a poner por delante Ojito Porque el Olympique de Lyon Lo quiere Lo quiere hacer Somos capaces de hacerlo Madre mía Que tensión Quiero meterme al partido Pero quiero meterme Cuando ya no haya nada en juego Vamos a ver Ahí más o menos No lo sé Aquí ya hay algún juego todavía Ojito Porque se la va a quedar Víctor Roque Que la deja correr No me sale bien La verdad Pero es que no me esperaba Tampoco ese balón tan rápido Y tiene que acabar Tiene que acabar aquí Tiene que acabar aquí No hay tiempo No hay tiempo Ref No hay tiempo Final europea ganada El Olympique de Lyon Consigue ganar la Conference League Por lo tanto Volvemos a clasificar a Europa League Nos falta ese puntito De clasificar a Champions Nos falta ese pequeño puntito De conseguir la clasificación A Champions Un partido que ha merecido De principio a final el Leicic Pero el fútbol es así de duro ¿Qué quieres que te diga? El Olympique de Lyon Con una camiseta Totalmente horrenda Acaba de ganar la Conference Vamos a ver los objetivos A ver si hemos cumplido algo Aquí no hemos cumplido Absolutamente nada La verdad No hemos hecho absolutamente nada Se me ha olvidado Difusión de la marca Hemos cumplido la mitad Hemos llegado a la final Bueno, llegada a la final Hemos ganado, perdón La Conference League Hubiéramos cumplido el objetivo Llegando a la final Así que está perfecto Aquí también lo hemos conseguido Todo Está todo perfecto O sea, en líneas generales Es una temporada casi perfecta En Copa Hemos caído pronto En Liga hemos llegado A esa quinta posición Si no hiciéramos tan mala Primera parte de temporada Podríamos Realmente Batirnos en duelo Por el título de Liga Así que Ha sido una buena temporada En líneas generales Yo creo que bastante buena Con esto nos despedimos De la tercera temporada Nos vamos directamente A por la cuarta No me despidáis Por favor Que acabamos de ganar La Conference League Nos queda la cuarta temporada Ya estamos en la nueva temporada Vamos a ver los objetivos Que nos marca la directiva El desarrollo este Lo voy a intentar hacer El tema de los juveniles Esto es bastante viable Ficha dos jugadores De la misma nacional Que el club En lo que estamos haciendo Prácticamente todo el rato En Europa League Llega a semifinales En Liga Clasifica a Champions De una vez A ver si es verdad Gana la Copa Gana la Copa Se han venido Un poquito arriba La verdad Un poquito arriba ¿Cuánto presupuesto hay? Y yo te digo Si gano la Copa 112 millones Se gana la Copa Se gana la Copa Por supuesto A ver Se puede mejorar Esta plantilla Pues quizá Por Cakeret Y si nos siguen llegando Ofertas que no paran De llegar por Mendy Podemos vender a Mendy Y con ese dinero Más lo que tenemos Traer a Teo Hernández Si nos llega Para suplir Esas dos posiciones De Cakeret Y de Mendy Sería una locura Si no Me quedo con Mendy Fichamos A un medio centro Por Cakeret Y Cakeret Pasa a ser suplente Y sería un suplente De garantías Y tendríamos Una plantilla Perfecta Yo no sé a vosotros Pero a mí hay cosas En la barriguita Que me hacen cositas La verdad Uno de estos dos bichos No los podríamos Intentar traer Camavinga tiene más proyección Porque tiene tres años menos Pero por media Me da lo mismo Y por valor también O sea nos cuesta Entre 100 y 130 millones Ambos jugadores Camavinga quizá Es un poquito más viable Entonces Amo intentarlo ¿No? Vamos a intentar Fichar a Eduardo Camavinga Regresa a Francia Pero en vez de al Rennes Que es de donde lo fichó El Real Madrid Que ha pasado Porque está la pantalla En negro Gracias En vez de volver al Rennes Que creo que es de donde Lo fichó el Madrid Vendría Al mejor equipo de Francia Ahora mismo Vale Vamos a ofrecerle A Carlo Ancelotti Cuidado que este se raya Enseguida 96 millones Y cláusula de reventa Del 15% ¿Enviamos oferta? 109 Me llega Pero no le podría pagar El sueldo Vamos a darle 100 millones Sería el fichaje estrella Enviamos oferta 103 Carlo Carlo No me regates Un milloncito arriba 101 Enviamos oferta 102 Es muy rácanon Vamos a aceptar Vamos a aceptar Porque la tensión Estaba en rojísimo Eduardo Camavinga Esperemos Que forme parte De la plantilla Pues efectivamente Eduardo Camavinga Fichaje estrella El fichaje más caro De este Olympique de León Para la cuarta temporada Llega procedente El Madrid Por nada más Ni nada menos Que 100 millones Para fortalecer Ya del todo Más aún si cabe El centro del campo Así que ahora mismo Kakerey en principio Es el que pasa A ser suplente Pues sin nada más Que hacer En cuanto a fichajes Porque nos llegan Ofertas alucinantes Por varios jugadores Que no nos interesa vender Porque no nos renta Ahora mismo Con esta pedazo de plantilla Empezamos la cuarta Y penúltima temporada En la que tenemos Que hacerlo muy bien Sobre todo en Europa O sobre todo en Liga Lo que sea Pero hay que clasificar A Champions Sea como sea Así que No hay más opciones No hay tuti ahí No podemos fallar En esta temporada Ya hemos llegado A la mitad de la temporada Vamos a ver Empezamos Copa Lógicamente contra el Rennes No nos puede tocar Un rival fácil No nos pueden tocar Un rival fácil Vamos a ver la Liga Por favor No Decimos no Decimos no Por favor Quintos Bueno 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 A la Virgen Santa A 16 puntos del PSG Es que el PSG juega en otra Liga Es que no ha perdido todavía La primera vuelta de eso No ha perdido Y creo que el empate que tienen Es con nosotros Me suena haber visto ese empate Porque de vez en cuando Estoy mirando los resultados Y me parece que el empate Ha sido contra nosotros Por lo menos somos El único equipo Que le ha rascado algo Vamos a ver la Europa League A ver A ver Ronda preliminar Hemos pasado de fase Hemos pasado de fase de grupos A Verdin Boavista Galatasaray Bien Bien Hemos pasado como líderes Así que Buen Primer tramo de temporada Más o menos En Liga Seguimos pecheando un poquito Pero no está mal Lucas Perry sigue mejorando Mendilla está en caete Lógicamente Ibrahim Agonate Que sigue mejorando Yoro sigue mejorando Ha enviado solicitud de traspaso ¿Por qué? ¿Y si pongo bloquear ofertas? No me deja Increíble Se va a ir Malo gusto Que sigue mejorando También Kamavinga También Kakered Turam Está sancionado Estos ya no mejoran Zekir ya va para abajo Lógicamente Cherki El Arush El canterano Otro canterano Que me ha salido por ahí Lo he apuntado Y lo he dejado ahí arriba Por si acaso Vitor Roque Sigue mejorando mucho Sae Maximil También Y Matistel También Lástima lo del central Pero bueno Tendremos dinero La temporada que viene Así que nada Nos vamos directamente Al final de la temporada Cuarta temporada ya Es el momento De entrar en Champions Si no entramos en Champions Ahora No entramos nunca Pues ya hemos llegado Al final de la temporada Recén Porque yo veo la manita ahí De la directiva Y no me mola nada Si no clasificamos a Champions Es pecheada monumental No meterse en Champions En cinco temporadas Es muy Muy Pecheo Cuartos Clasificados Esto que da Creo Paso A la Europa League Si no me equivoco A un punto de Champions Del Lens Le hemos ganado al PSG en Liga Y hemos empatado En Liga también O sea que Somos el único equipo Que le ha hecho daño de verdad Al PSG Vamos a ver la Copa Campeones de Copa Dos Copas Una Conference League Ni tan mal Campeones de Copa Contra el Troyes Contra el Ajaxio Contra el Seidentiel Bueno Hemos tenido un paseíto Contra el Mets Si La verdad es que Hemos pasado la primera ronda Y luego hemos tenido Un paseíto Bastante interesante Y en Europa League ¿Dónde hemos caído? Porque no hemos ganado El Valencia Grande el Valencia Ganando la Europa League Ojalá Algún día Y nos ha eliminado A nosotros Madre mía ¿Dónde? En octavos El Milan Ya nos podría haber tocado Un rival un poquito Más asequible Mira todos los rivales Que hay aquí asequibles Nos ha tocado el Milan Bueno Entraremos en Champions Por haber ganado No, no Por haber ganado Copa Y clasificar O sea Hay que dar cuarto clasificado No sé si entraremos en Champions Pues nada Ahora toca rezar Llegamos ya Al final de la temporada No bueno Iba a ir al calendario Pero estamos ya A un día o dos Si no me equivoco O no Queda el mes Queda el mes siguiente Queda el mes siguiente Kumbedi que al final Ha decidido irse Quiere irse del club Así que no puedo renovarlo No hay forma de renovarlo De hecho no había forma Humana de renovarlo Literalmente Estamos en el final de temporada ¿No? O queda un mes todavía Queda un mes Queda un mes Queda un mes Queda un mes Vamos a simular Lo que queda de mes Y vamos a llegar ahora sí Al final de la temporada Vamos a ver por curiosidad Rápidamente los objetivos del club No hemos cumplido nada ¿No? La cantera Esto más o menos Llegar a semifinales Hemos quedado en octavos Clasificar a Champions En teoría no hemos clasificado Pero ganando la copa Vamos a Europa League Creo Entonces si quedamos en puestos De Europa League No entramos en Champions O algo tío No hay una forma De entrar en Champions En la última temporada De verdad Somos tan pecho fríos Que en 5 temporadas Este equipo No va a entrar en Champions Me parece increíble De verdad Me parece increíble Acabamos temporada Aguantamos Aguantamos Una última temporada La quinta Ya estamos en la nueva temporada Vamos a ver los objetivos Marcados por el club Porque es importante esto Es muy importante Gana la Europa League Estamos en Europa League Chicos No hemos entrado en Champions En la última temporada Equipo pecho frío A ver si por lo menos Conseguimos ganar la Europa League Sería algo Bastante tener en cuenta Y sería bastante importante Por lo menos En la última temporada Hubiéramos clasificado A Champions 122 millones Y esta plantilla Es difícil de mejorar Sí que es cierto Que Maxime Cakeret Ha pedido irse Entonces lo que saquemos Por él está bien Podemos también Cambiar a Fekir Porque está bajando de media Y tenemos una plantilla Bastante potente Para hacerlo bien En Europa League Quizá Fekir y Turán Sustituirlos Por otros dos jugadores Sería la clave Pues ya estaría Cakeret Que pedía salir Ahí está Ha salido al Bolonia Por 22 y medio No hemos podido sacar más No se podía negociar Porque había pedido Del salir Nos llega de sobra Para Chuameni por ejemplo Y suplir a Cakeret Nos faltaría traer Un media punta Que ya creo que sería Ya La gota Que colma el vaso Vale vamos a intentarlo 142 millones Ahora mismo La prioridad Chuameni Vale además Es el jugador Que más me gusta Obviamente Porque Fekir Está dando Un buen rendimiento Hay que intentar sacarlo Aunque Carlos Cheloti Es difícil de negociar Hay que intentar sacarlo Lo más barato posible Va el juego de lento Que no tiene sentido Fijaos Lo lento que va Es una locura Vale vamos a intentar Pues eso Sacarlo lo más barato 90 millones Pero es que con 52 millones No ficho a Kodika Pony En 3 vidas La verdad Y cláusula por reventa Del máximo Del 25% Enviamos oferta Aceptado Tenía que haberle pedido menos O dado menos Bueno me sirve Me sirve Me sirve 90 millones Yo me esperaba más Así que me sirve Pues ahí está Pues ahí está La llegada de Aurelien Choameni Otro es madridista Pero es que claro Buscando franceses Que tuvieran un potencial O tal En el centro del campo Solo se me ocurría En Choameni Camavinga La verdad Y buscando buscando Pues al final Me he quedado con lo que Me tenía que quedar Creo que me he pasado bastante Porque me decía Que mejor oferta 74 millones Entonces se me ha ido Un poco la pinza La verdad Me he calentado bastante Pero bueno Tenemos un centro del campo Bastante interesante Me faltaría algo mejor Por Fekir En cuanto a media Se refiere Pero creo que este equipo Puede dar opciones Aunque el rendimiento Ya no está ni así Fijaos como está La revisión de rendimiento La directiva no nos quiere aquí Pues ha llegado el día Chicos Ha llegado el día No acabo el reconstruyendo Última temporada Última temporada Que teníamos Y nos despiden Le hemos dejado Un equipazo Que te cagas Para que nos despidan No llegamos Ni tan siquiera A disputar la Champions Porque no hemos ni Clasificado en 5 temporadas Y además La última temporada Que era la de rezar Y soñar Con la Europa League Y con la Liga Y con la Copa Y hacer un triplete histórico Pues no ha podido ser Lo bueno Que hemos ganado Dos copas Perdón Dos copas No hemos ganado la Liga Pero hemos ganado Una Conference League Dentro de lo que cabe Más o menos Más o menos Más o menos Que más El reto Podría estar cumplido Espero que os haya gustado Este vídeo Lleva bastantes horas De grabación Bastantes horas También de edición Así que espero Que lo valoréis Que le deis un me gusta Que comentéis Lo que queráis Si queréis un próximo Espero ver Vuestra reacción En los comentarios A ver si este tipo De formato nuevo Os interesa Y os gusta Y por mi parte Poco más que decir Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos Mañana Con más Con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!